Yo tengo un perro salchicha y es un perrito educado y donde quiera que voy, él se me para un lado cuando voy donde mi novia, él se me para de frente mi novia lo quiere mucho, es un perro inteligente Lo llevo parado y lo traigo parado, ese perro aquí a mi lado siempre está parado y lo tengo parado, a mi perrito educado Lo llevo parado y lo traigo parado, ese perro aquí a mi lado siempre está parado y lo tengo parado, a mi perrito educado Y al médico Juan Talco, casi que lo muerde el perro Vea, ahí se me para otra vez, no le digo Le voy a contar la historia de una vecina que tengo Tiene tremenda cartera, es la que me tiene enfermo cuando mi perro la mira, sucede una cosa rara se me hace la cartera y a mi lado se me para Lo llevo parado y lo traigo parado, ese perro aquí a mi lado siempre está parado y lo tengo parado, a mi perrito educado Lo llevo parado y lo traigo parado, ese perro aquí a mi lado siempre está parado y lo tengo parado, a mi perrito educado Y siéntame educado porque se la vea pues ¡Perro! Esa cartera de Alicia me mantiene embelezado y no lo dice cualquiera, sino aquel que la tocao Cuando yo salgo al balcón y está mi perro parado y de mirar la cartera se entra todo babiao Lo llevo parado y lo traigo parado, ese perro aquí a mi lado siempre está parado y lo tengo parado, a mi perrito educado La cogió el perro Amén 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 Amén